...dosis que no usó con los países pobres. El anuncio fue realizado por Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, quien aseguró que mantuvo conversaciones con las autoridades sanitarias danesas. Está buscando opciones para compartir las vacunas de AstraZeneca con otros países. Es la recomendación que teníamos. Kluge recordó además que los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Me gustaría expresar mi agradecimiento por esto a Dinamarca. Y aunque el gobierno de Dinamarca no se ha pronunciado de manera oficial, muchos aún se cuestionan qué hará el país con las más de 200.000 dosis que adquirió del laboratorio británico. Algunos diputados han propuesto repartirlas entre los ciudadanos que estén dispuestos a recibirla a pesar de la recomendación de las autoridades.